Estoy en la de Fabián de Paz. Hoy vamos a hacer un tratamiento de Botox capilar para tratar de recuperar un poco el pelo. Yo lo tenía muy 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 rubio, me lo fui oscureciendo, pero todavía es como que está muy sequito, le falta un poco de vitalidad. Y Fabi me va a hacer un Botox capilar que ahora les va a contar de qué se trata. Ok, Caro, te voy a hacer Luby, que es un tratamiento, es un Botox capilar que te va a mejorar el pelo. No te va a dejar el pelo liso, pero te va a sacar todo ese frizz y te lo va a recuperar bastante de lo dañado que lo tenés. ¿Y por qué esta marca es mejor que otra? ¿Se mueva? Es una marca brasilera, realmente buena y bueno, nada, vamos a intentar que se te mejore tu pelo. Bueno, ya aplicamos el producto. Ahora te voy a secar el pelo y lo vamos a planchar. Y ya, después esperar unos días y vemos el resultado. No, siquiera se mueve yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.